Los fanáticos de Star Wars no solo se reúnen para ver películas o asistir a eventos de ocio, también hay grupos que convierten la fuerza en labores de voluntariado. Las más relevantes han sido la entrega de los regalos en Navidad, eso lo arrancamos en el 2015 con la Fundación Sentires y ahí alcanzamos 50 muchachos, luego en el segundo año lo hicimos con otra fundación, alcanzamos 75 y este año nos propusimos con dos fundaciones, la Fundación Sentires de Ciudad Bolívar y la Fundación Hazlo Tú de Soacha, vamos a llegar a 100 niños, vamos a estar el 17 de diciembre, buena noticia, ya tenemos los 100 padrinos. La Legión Rebelde es una organización de fans de Star Wars, con cerca de 3.500 miembros en 30 países. Además del voluntariado, también promueven el interés en Star Wars a través de los trajes de los personajes. Existen unos CRLs que emite la organización donde viene todo el detalle de las telas, de las medidas, del tipo de materiales que tienes que utilizar y si tú arrancas con un Jedi genérico, incluyendo el sable de luz, puede costar más o menos unos 600 mil pesos y un Jedi genérico se puede armar tranquilamente en dos meses y tranquilo, sin correr, aunque podrías hacerlo en menos tiempo. Pero si empiezas a pasar por cosas un poco más elaboradas, como es el caso del traje que yo tengo, que es este personaje que se llama Beast Dark Lighter, y observa que ya tiene accesorios que son botas, balizas, arnés, esta parte plástica, guantes, el casco que lo vamos a hacerle algunas tomas de acercamiento ahora, ese traje puede estar alrededor de un millón y medio de pesos. Y es que, al fin de cuentas, la fantasía es más que un juego de niños.